Un caluroso saludo a toda nuestra afición crema. Les informamos que estamos trabajando de manera muy responsable y en coordinación con Municipalidad de Guatemala a través de Plan AVE, Ministerio de Salud y CDAG para poder recibirlos nuevamente en este estadio seguro. Todos estamos muy comprometidos trabajando bajo un protocolo de bioseguridad para poder recibirlos nuevamente. Estableceremos los puntos, medidas, procedimientos y acciones necesarias para poder tenerlos de vuelta. Los aficionados que asistan deberán seguir los lineamientos del código de conducta para evitar riesgos y mantener la sana distancia. La Municipalidad de Guatemala a través del Plan AVE continúa impulsando la creación de protocolos que nos permitan regresar a la nueva normalidad. Con el apoyo interinstitucional, juntos logramos más. Estén atentos a nuestros medios oficiales. Pronto estaremos informándoles acerca del retorno de aficionados al estadio seguro. La Municipalidad de Guatemala a través de laAY con otros medios oficiales. Estable subscription con la aplicación de jurídico eniantalterco.